Siempre es necesario limpiar la piel antes de empezar el proceso. La siguiente pregunta nos dice Erika Sánchez. Amparo, ¿por qué no se me queda la tinta en el látex? Cuando la limpio se va el pigmento y los trazos quedan blancos. Esto es porque no impregnas bien la aguja con el pigmento, ¿vale? Es necesario mancharla un poquito, la cuchilla, y hacerlo en el látex. Si mojas mucho vas a dejar mucho residuo y no vas a hacer un pelo limpio. Esto te pasa porque, lo que te digo, no has impregnado bien la cuchilla con el pigmento, ¿vale? Entonces, como has puesto poca cantidad sobre el látex, se va a quedar blanco cuando lo limpies. Incluso vas a ver que en algunos sitios se queda como un poquito marrón del pigmento y en otros sitios más blanco. O sea que es importante mojar bien con la cantidad adecuada la cuchilla para saber hacerlo bien en el látex. Te voy a dejar por aquí arriba también un vídeo relacionado donde explico cómo lo puedes hacer sobre el látex para que lo veas paso a paso. Bueno, ya quedan poquitas preguntas. Como veis he seleccionado un poco de las que había porque había muchísimas. Pero bueno, creo que las más importantes y las que más me habéis repetido son las que he puesto en este vídeo. Le dice, hola, ¿cómo estás? Una consulta. Bueno, quería que vieras que me habían hecho microblading, pero el tinte como que me manchó la piel. ¿Por qué sería? ¿Dónde están mis cejas? La piel está manchada de color café claro. A ver, me imagino que esta chica se refiere a que le han hecho el microblading pelo a pelo. Me imagino que se han pasado los trazos cuando han vuelto a repasar los trazos. No lo han repasado dentro del canal, que había que repasarlo, es decir, dentro del trazo que hemos hecho. Por lo tanto, lo han hecho un poquito más al lado y han difuminado ese trazo. Me explico mejor. Nosotros cuando hacemos el microblading estamos haciendo un corte superficial en la piel, ¿vale? Cuando volvemos a repasar hay que meter nuestra cuchilla dentro de ese canal que hemos abierto, ¿vale? Dentro de ese pelo, dentro de ese trazo, como lo queráis llamar. Y hay que repasarlo dentro de ese trazo. No podemos ni repasarlo al lado ni en el otro lado, o sea, dentro de ese trazo. Si no lo hacemos en el mismo canal se nos va a difuminar, como le ha pasado a esta chica. Entonces cuando limpiemos toda la ceja se va a ver como un pelo y al lado como una sombrita. Eso es porque se ha difuminado, se ha corrido el pigmento. Vamos con la siguiente pregunta que nos dice Oriana Peña. ¿De dónde tomas el punto 1 a 3? Es decir, ¿con qué referencia? Te voy a dejar aquí un vídeo relacionado, ¿vale? Donde, bueno, lo explico en una persona real y te lo explico en un folio para hacerlo paso a paso cuando no sabemos ni cómo empezar. Aquí tengo el compás igualmente, te lo voy a explicar en ti misma porque creo que es el mejor ejemplo para que te veas. El inicio siempre tenemos que cogerlo, bueno, del lado 1, ¿vale? Para que veáis aquí 1 y 3, que será más fácil. Tenemos que ponerlo aquí, en mitad de la nariz, ¿vale? Mira. No aquí, ¿vale? Aquí encima, donde hace el pliegue. Y entonces vamos subiendo y este sería el inicio, el punto número 1. Y el 3 sería desde el final de nuestra nariz hasta el final del ojo. ¿Ves? Ese es el punto número 3. Y cuando ya tenemos el 1 y el 3, 1 y 3, nos saldría el 2. Creo que te haya quedado claro que te lo he hecho así para que te lo veas a ti misma porque creo que es cuando queda más claro. Ahora que llevamos mascarilla, pues descubrimos un poco la nariz de la clienta, ¿vale? Para poder hacerlo bien, hay que trabajar mucho con el compás para que nos hagan unas medidas perfectas. Por último, bueno, 3 comentarios que hablan más o menos de lo mismo y nos dicen, bueno, Amparo, Dios te bendiga, me acabo de suscribir a tu canal, de hecho es el primer vídeo tuyo que veo y me encantó por la explicación súper bien. He visto vídeos de otras personas, pero me encantó mucho, bueno, me gustaría que pudieras subir un vídeo de cómo trabaja la ceja izquierda. Es la que más difícil se le hace a esta persona. Saludos desde Monterrey, México. Y otra persona que nos pregunta lo mismo, hola, súper tu vídeo, podrás hacer uno con la ceja izquierda. Y luego otro también que nos pone, muchas gracias, parece muy fácil seguir practicando en Milates, ahora con tus tips. ¿Cómo te acomodas para hacer la ceja derecha de la clienta y cómo para hacer la izquierda? Esta chica no encuentra su lugar tampoco. A ver, esta es una pregunta que tiene mucha gente porque no encuentra como su lugar. A mí al principio también me costó, ¿vale? Iba girándome la clienta y yo me iba girando, me iba moviendo, pero bueno, no encontraba la posición. En el vídeo donde os explico cómo hace el microlidin en Milates, os cuento también las posiciones de cómo hay que colocarnos. Yo en mi caso, ¿vale? Siempre hablo personalmente. Pues mira, os voy a poner el ejemplo como si tuviéramos aquí nuestra clienta o cliente. Entonces, esta va a ser su ceja derecha y esta a su izquierda. Entonces, yo para trabajar la ceja derecha me voy a poner encima de la clienta, ¿vale? Y entonces le voy a realizar todas las cejas derechas desde este lado, desde esta posición. Y la izquierda siempre me voy a mover y me voy a poner detrás de la clienta. Es decir, todas las cejas se las hago desde aquí. Toda. O sea, empiezo así, así. Cuando ya llego a la parte de arriba y la del final, muevo mi mano y con mi mano voy haciendo así. O sea, no me vuelvo a cambiar de posición ya, desde aquí, desde detrás siempre. Así que yo, como os he dicho, al principio también me costó mucho encontrar mi posición. Al final la encontré, por suerte. Y bueno, pues yo iba practicando en mi casa con el látex, me iba moviendo, iba moviendo el látex. Y entonces comprendí que como estaba el látex es como tenía que estar la cabeza de la clienta. Así que nada, eso es ir probando. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Ha sido un poco diferente, pero bueno, espero que te haya gustado y que te haya resuelto dudas. Qué es lo que quería. Y nada, si te ha gustado, te agradecería que me dejaras un like. Y recuerda que si quieres seguir viendo contenido acerca del microblading, suscríbete a mi canal. Y dale a la campanita para que te viesen cuando suba un nuevo vídeo. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!